Bueno, antes de que empiece el vídeo yo ya quiero aclarar que para mí en este año 2024 Vinicius ha sido más determinante que Kylian Mbappé por ende, por ahora, a día de hoy se estaría mereciendo el balón de oro pero si me preguntan quién me gusta más entre los dos no puedo mentir, y para mí Mbappé en los últimos cuatro años es el mejor jugador del mundo con más capacidad para marcar la diferencia en cualquier partido en cualquier juego, lo ha demostrado en Champions, en Mundiales así que para mí el mejor jugador del mundo y mejor jugador de este vídeo sería Mbappé pero este año para mí está mejor Vinicius y cualquier premio se lo merece Vinicius hasta ahora que todavía no se ha bajado ni la Euro ni la Copa América voy a ser muy objetivo porque realmente no tengo nada en contra de ninguno así que voy a ver y decir simplemente mi opinión genuina de quién me parece mejor en este vídeo en específico ya especifique lo que pienso antes del vídeo y ahora viendo el vídeo, las jugadas que vemos en este vídeo voy a decir mi opinión absoluta bueno los dos los caracteriza el cambio de ritmo Mbappé tiene mucha habilidad, se dice mucho que es pura velocidad pero no es así uno no deja rivales en el camino con tanta facilidad solo con fuerza física y velocidad por supuesto que no, hay que tener habilidad, hay que tener el timing, hay que tener la técnica y Mbappé lo tiene, Vinicius lo tiene eso no fue con velocidad, eso fue con inventiva, con talento qué golazo este gol lo tiene bastante tomado la medida este tipo de goles de Mbappé, desde esa misma posición remate al que ando el cuerpo al palo más lejano, al ángulo más lejano es muy bueno este gol de Mbappé, tiene unos cuantos a silla que no se veía que no se veía que no se veía que no se veía que pase ese uff que buen control orientado que giro esa es una diferencia que encuentro con Vinicius mira como Mbappé acá recibió como un futbolista tipo delantero delantero centro y recibió con un control una firmeza espectacular dentro del área tiene características de delantero pero ambos son extremos izquierdos los dos juegan en la misma posición tienen características parecidas en desequilibrio, en velocidad en inventiva, en técnica son parecidos en ese sentido pero una de las diferencias que encuentro es que Mbappé también se puede meter al medio y ser un delantero y tener capacidades de definición que Vinicius no tiene Vinicius las tiene pero Mbappé tiene más capacidad y también Mbappé ha jugado por la derecha cosa que Vinicius no hizo mucho así que esas son pequeñas diferencias que encuentro así que esas son pequeñas diferencias que encuentro el gol que les decía que tiene unos cuantos así desde esa misma posición tiene muy tomada la medida de ese gol y este tipo de gol ni que decir va a perder sus inicios es el peor video de YouTube ahora estoy haciendo este react recién para empezar porque va a ser por 24 horas muy loco está el tipo esta bueno pero un poquito menos tener que estar adentro cada 100 horas para estar tomando mientras igual para no molestarte cada rato así lo obvio inicio Mbappé avísenme colazo no esta fue increíble el control que hace como les dije miren la posición con características de delantero centro ahí gran control se da la vuelta deja fuera de acción al arquero y después la sacan en la línea increíble mira la velocidad control orientado giro que fácil que fácil que es para él como no te va a gustar Mbappé que bárbaro impresionante este tipo mira el taco que le da mira el pase con la zurda de taco tiene muchas asistencias Mbappé tiene muchas averiguan cuántas asistencias tiene no es solo no es solo gol empezamos con Mbappé que jugadorazo leyenda ya leyenda dos champions con dos goles en finales festejo a Cristiano bien por la izquierda siempre y lo que va a hacer verlo a estos dos juntos no me quiero imaginar van a ser los dos juntos y de inicio va a tener que aprender también a jugar un poco más rotando rotando con Mbappé constantemente ya lo probó Ancelotti lo probó esta temporada un poco centralizado también y la verdad que no le fue nada mal no tiene la naturalidad de Mbappé pero creo que los dos juntos se van a complementar de manera espectacular que locura que gol tan loco iba a ser ese con desprecio define después de dejar humillado al defensor muchas características de extremo puro bien por la izquierda rápido habilidoso cambio de ritmo cambio de dirección y después cuando hay un espacio patea al arco extremo puro extremo moderno puro porque antes los extremos no hacían tantos goles este partido de inicio fue impresionante contra Girona partido importantísimo por la liga el tipo fue imparable jugó como juega la Champions marcó este gol impresionante después da una asistencia a tres dedos a Bellingham y creo que asiste un gol más no recuerdo perfecto pero fue un partido excepcional brillante de Vinicius al que le gusta el fútbol y no le gusta eso es porque lo está viendo de mala manera fue impresionante gol importante lo siento pero acá me quedo con el pase de Kroos una locura lo que hace Vinicius es genial porque viene a pedir la pelota y después pica a la espalda al defensor pero Kroos como lee todo eso y en realidad como le indica lo que tiene que hacer es excepcional y después la definición de Vinicius con compostura espectacular excelente ahí por ejemplo como estamos viendo se desenvolvió perfecto como delantero centro no lo hace muy seguido por eso el MAP es mejor en ese sentido pero lo hizo genial y cuando estén los dos rotándose y yendo al espacio constantemente ahí te quiero ver DRAWCITY muy bueno magia muy bueno muy asistidor también Vinicius y muy muy determinante con goles y asistencias en partidos mata mata de champions los partidos de mayor calidad y nivel de fútbol del mundo mata mata de champions son los mejores hacktrick al Barça que jugador que muchas bocas cayó este tipo golazo que fácil es para él y después dicen que el fútbol está muerto que el fútbol bonito que el yo bonito pero después aparece este tipo haciendo todo lo que hace y le tiran odio y se meten con su personalidad hermano quédense con lo que vemos en la cancha y en la cancha Vinicius tira magia tira lujos tira técnica tira cosas lindas diferentes que no estamos aprovechando y no estamos disfrutando lo necesario porque le tiran odio por cualquier cosa quédense con lo que pasa en la cancha después nadie es perfecto como persona pero hay que disfrutar de lo bueno que tiene el deporte se re enojaba el tipo golazo golazo a lo de Mbappé este ahí al primer palo habrá ¡Vamos! Videazo, 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 videazo Dos jugadores espectaculares con muchas características similares y también diferentes Vinicius, extremo puro, extremo bien por la izquierda Clásico, gambeteador, rápido, cambia de ritmo, cambia de dirección Llega mucho al gole, muy determinante Y Mappé, un extremo izquierdo también clásico Pero con tendencia también a meterse por dentro A romper, a hacer ese factor diferencial en el área para su equipo No solamente por fuera sino también por dentro De repente te puede caer en la derecha Ambos son muy asistidores Mappé es un poco más un goleador que Vinicius Así que por ese tipo de cosas y diferencias que tiene Mappé a su favor Es que me gusta más Kilian Pero Vinicius este año se merece todos los elogios y todos los premios Antes de que se juegue hoy ante la Eurocopa Copa América Porque ahí puede pasar de todo Pero hoy en día Vinicius es el jugador que está ahí arriba Gracias a todos por ver Muy buenos amigos La página de fútbol que todos conocemos está teniendo promos increíbles Con mi código de descuento DiegoFútbol aún mejor Vayan a la descripción de este video Hagan clic al link para ver todas las opciones que tienen De camisetas originales, versión fan, retro, accesorios Con envíos a todo el mundo No me digan después que no les avisé Música 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 Gracias por ver el video.